Alrededor de las 10 de la mañana de este 19 de enero, oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco recibieron un reporte de incendio y explosión de una pipa de gas LP en Tonalá. Al llegar al lugar se encontraron con una pipa con capacidad de 5.200 litros, la cual se impactó contra un poste de luz ubicado afuera del gimnasio Lae 21 en avenida Rionilo hacia el cruce con Malecón. El choque generó una fuga de gas y el incendio de la pipa. Ocho vehículos que estaban estacionados resultaron afectados por el fuego. Además, 15 personas resultaron lesionadas, seis de ellas en estado grave, mismas que fueron atendidas y trasladadas por servicios médicos municipales de Tlaquepaque, Guadalajara y Tonalá. Ante el siniestro, se realizó la evacuación de 260 personas, entre ellas, 153 menores y trabajadores de la guardería de Mamá SC, localizada atrás del gimnasio. La pipa pertenece a la empresa Gas Nieto, que ha estado involucrada en siniestros en varios estados del país. Neguí Delgado, Cuadratín, Jalisco.